Taller de Hip Hop, Gómez Palacio Durango Taller de Hip Hop, Gómez Palacio 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 Vamos a resguerte a la patria Mi tropa en las colonias están listas Si tienes el conocimiento Para desestresarte Gómez Palacio Solo se necesita una cosa es creatividad Busca la sentía y tu arma letal Puede extinguir la ignorancia y toda maldad Me ilimites pero póntelo y llegarás hasta allá Solo necesitas pensar, creértela y actuar Ser tú mismo, no copiar y innovar Aprovecha el tiempo porque tu vida se va Es el taller de hip hop especialmente para ti La lucha desde el 2008 no tiene fin Disfrútalo, estamos en la plaza de tu colonia Somos un grupo de ciudadanos haciendo historia Como el palacio de Urango, México en la zona Nos llevamos en cada batalla la gloria Somos guerreros, el sur con el dolor de la palabra Somos gelocos, 12 pulgadas Bienvenidos todos ayer de GIF con cultura urbana Urbana, urbana Bienvenidos todos ayer de GIF con cultura urbana Urbana, urbana Bienvenidos todos ayer de GIF con cultura urbana Urbana, urbana Bienvenidos todos ayer de GIF con cultura urbana Urbana, urbana ¡Gracias, GIF con cultura urbana! ¡Gracias, GIF con cultura urbana! ¡Los invito, camaradas! ¡Gracias, GIF con cultura urbana! Gracias por ver el video.